El cetro y con el aplauso de ustedes en este instante el licenciado Francisco Garrido Patrón, gobernador del estado ha coronado a Begoña I, nuestra reina de las fiestas de Navidad 2007 y al señor presidencia municipal ha entregado el cetro muchísimas felicidades Begoña felicidades Querétaro tenemos a la reina de Navidad 2007 fuerte el aplauso por favor